Es muy importante que toquemos el tema de la difteria. El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica. Entonces, por esa razón, tenemos a la doctora Carmen Sara Mota con nosotras, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Porque, en principio, como que quisimos dejar de lado la importancia que pudiera tener, eran como casos aislados, no estaban confirmados, pero ya oficialmente se ha declarado una alerta epidemiológica, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes, doctora. Gracias. Mira, una alerta epidemiológica no es más que eso mismo, una alerta. Es decir, lo que estamos es levantando la alarma. Es decir, nosotros propiamente difteria no tenemos autóctona hasta ahora. Eran casos importados. Entonces, cuando aparecen esos brotes, se emite una alerta donde se van a reforzar. O sea, digamos, la difteria como enfermedad inmunoprevenible, como es una enfermedad que tiene una vacuna que la evita, y es responsabilidad estatal esa vacuna, no solamente en el mercado dominicano, sino en otros países, es una notificación obligatoria. Hay una vigilancia permanente de enfermedad respiratoria. Ahora bien, cuando se hace una alerta, eso significa que estamos atentos específicamente a esta enfermedad, se vigilan los puertos, los sitios de entrada, y se está pendiente a cualquier caso, o sea, los médicos también tienen que estar pendientes a notificar, a informar ante cualquier caso sospechoso. ¿Cuáles son los síntomas de la difteria? Es una enfermedad respiratoria, porque mucha gente puede suponer que es una enfermedad intestinal, lo que no sabemos no tenemos por qué saberlo. No, perfecto, y vale la pregunta, digamos, medicina para dummies, en lenguaje que se entienda, es una enfermedad respiratoria, causada por una bacteria que se llama Curinium bacterium diphtheriae, que se manifiesta sobre todo con, puede presentarse tos, fiebre no muy alta, que es algo que debe llamar la atención, porque normalmente los padres, las madres sobre todo, ah, y si tienes fiebre alta salen huyendo, esta fiebre puede ser no muy alta, hay malestar, comienza como con malestar en la garganta. Ok. Primero como que molesta, luego va ya un franco dolor, puede dificultar el tragar, o sea, porque se te inflama mucho acá, y la dificultad respiratoria también va increciendo a lo largo de los días. Es decir, si yo empiezo hoy como con febrecita, y como que me molesta la garganta, ya mañana me duele todavía más, y tal vez no puedo tragar bien, y ya mañana, más tarde, ya yo como que voy a tener esta respiración rudosa, o sea, estridor inspiratorio, nosotros, o CRUP, como le decimos en lenguaje médico, es esto como que, porque cuando esto se comienza a cerrar, el aire cuando trata de entrar y salir, hace como ese ruido, entonces que se le llama como CRUP, un estridor, y la dificultad respiratoria, o sea, aquí el respirador forzado. ¿La puedo confundir con una gripe? Puede que al principio, muy principio, sí, digamos en los dos primeros días, y se puede confundir también con una amigdalitis, porque si tú le abres la boca al niño, la difteria produce una membrana, que es una membrana como blanca, en la cara de grisáceo, que se pega por toda la garganta, por todas las amígdalas, el paladar y todo eso, que a simple vista, tú eres mamá, tú eres periodista, pero no eres médico, o sea, tú abres la garganta, y hasta para un médico, y puedes pensar que es una amigdalitis, pero normalmente la amigdalitis pura, empieza súbitamente, y la fiebre salta. Aquí es una cosa insidiosa, o sea, porque normalmente con una amigdalitis, el muchacho, tú de repente lo tientas y está hirviendo, y cuando le abres la boca, le lleves la boca, y tú le ves la plaquita, y eso es, que se acotó ayer y hoy está así. Esto no, aquí el niño se te acuesta, como que se siente malito, y va, lo que llama la atención, es que va empoderando, en el transcurso de los días. Ok. ¿Cuánto tiempo tarda el curso? Mira, el periodo de incubación, es más o menos seis días, digamos, yo me pongo en contacto con una persona con diphtheria, y tengo más o menos seis días, como para empezar a... A incubar. Dependiendo que tan cercano, tan intenso sea mi contacto, más o menos seis días, diez días más o menos, por un promedio seis, para empezar a presentar esos síntomas. Esos síntomas que de inicio de instalación gradual, duran dos o tres días, hasta que se instala ya una dificultad respiratoria franca, son una urgencia respiratoria, donde el paciente se te pone sudoroso, se altera el pulso. Es válido decir que el corinobacterium diphtheria produce una toxina, y la toxina es la que va a producir la membrana, pero la toxina también tiene la facultad de inflamar otras partes del cuerpo, afecta el corazón. De hecho, el 100% de los casos graves, o sea, la mayoría de los pacientes que mueren por diphtheria, también tiene afectación... En el corazón. En el corazón, es decir, porque te causa dificultad respiratoria, tanto porque mecánicamente... Se inflama. Se inflama y la membrana tapa. Se tranca. La membrana tapa. Una de las cosas que tiene que hacer, y es importante también, a nivel de personal de salud, o sea, tú no puedes tratar de desprender esa membrana, porque esa membrana es como que se pega. Ok. Y para... Si tú tratas de desprender la membrana, tú tienes que estar en un sitio donde tú puedas, a ese paciente inmediatamente, de hacer una tracostomía, o ventilarlo de alguna manera, porque te puede encarar en suficiencia respiratoria. eso es tan severo. Sí. Puede ser una enfermedad severa. Ok. Por eso es... Usted mencionó, doctora, que si el niño, que si el niño, que si el niño, que si el niño, que si el niño. ¿Es solo de niños? Un error. Tú sabes la pediatría. Uno dice niño, 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 y realmente la mayoría de los casos se ven en niños. Pero estamos hablando de una enfermedad que antes, cuando era una enfermedad pandémica, cuando era una enfermedad que estaba en el mundo, que no tenía control, era predominante de los niños. Cuando tú tienes una enfermedad que está como que fuera de su hábitat natural, para entenderlo de alguna manera, se puede afectar cualquier persona. Ok. Digo niños porque los niños suelen ser más vulnerables, suelen ser más expuestos, pero puede ser cualquier persona. ¿Quiénes se vacunan entonces? Entonces... Mira, deben vacunarse. Hay que tratar algo. La mayoría de los pacientes está vacunado, porque aquí la cobertura para ADPT es bastante buena, un cercano a un 90%. Digamos que si un niño tiene seis años en adelante, debe tener cinco dosis de vacuna. Si tú tienes un niño de cinco o seis años, y tú chequeas la tarjeta y cuentas y no tiene cinco dosis, ese niño tiene que tener un refuerzo. Ok. ¿Y los que no somos niños? Fuera de esa edad. Se supone que tú te vacunaste cuando eras niña, y se supone que tú te vacunaste por lo menos hasta los 14 años. Si tú tienes más de 10 años que no te colocaste un DT, sería bueno que te lo colocaras ahora. Ok. Un refuerzo. Un refuerzo. Iba a preguntar eso mismo. Un refuerzo. Un refuerzo. Ok. Todo el mundo venía con fuera. Una excelente pregunta. Una excelente pregunta. En los extremos de la vida, hay que vacunarse. Fíjate algo, hay una recomendación especial a las personas que pasan por encima de 55 años, que reciban al menos dos vacunas. ¿Cómo quedó? Sí, dos. Porque hay una posibilidad. Mira qué es lo que ocurre. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa, Soyla. No hay suerte. Mira qué es lo que pasa, Soyla. Mira qué es lo que pasa. No, pero tú no todavía. Tú no tienes 55. Y seis. Ay, ay, ay. Yo le voy a ir a un t-shirt. 56. Rompiendo mitos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que poner dos. Mito y ojo, que ya está. Me tengo que poner dos. Mira qué es lo que pasa. Lo que ocurre es que con las personas... Esa doña Consuelo que ya se tiene que poner 10. Con las personas mayores de 55 años existe la situación siguiente. El programa de inmunizaciones se instaló formalmente en el 77. Es decir, hasta ese momento había campañas, se vacunaba, pero como ya un programa como tal, como el que existe actualmente, donde, por ejemplo, Ambar sabe que tiene que vacunar al niño y que a los dos meses se lo lleva y le ponen tan, 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 y a los cuatro lo lleva y le ponen como cinco puyas y así. O sea, eso existe ya con esa formalidad a partir del 77. O sea, yo no tengo la seguridad de que una persona por encima de esas dos, o sea, una persona por encima de 55 años tenga la vacuna. Ok. Entonces, ¿me tengo que poner dos dosis? En alguna, algunas ya las recomiendan, pero actualmente solo me se recomienda una. ¿En qué tiempo se ponen esas dos dos? Bueno, si hay que ponerte dos dosis, ese es el caso de que tú no puedas demostrar que tienes la vacuna aplicada. ¿Y que la voy a poder demostrar, mi amor? Eso era señal de humo que se creía en ese entonces. Si tú no tienes tarjeta de vacuna, es que tú no tienes vacuna. Entonces, dos o cuatro semanas de diferencia, mínimo, cuando se quiere un esquema acelerado. Bien, bien ahí. Pero, si es un niño, un niño, por ejemplo, como yo dije antes, un niño de seis años en adelante debe tener cinco dosis, no hay que hacer nada. Una pregunta, porque me la hicieron, me la hizo una madre en la mañana, me hago por teléfono. El niño tiene, o sea, se vacunó bien hasta los 18 meses, tiene tres años y once meses. ¿Qué hago? Nada. Cuando cumpla los cuatro años lo vacuna. O sea, no hay que tampoco acelerar. Sí, si es una gripe, una... Mira, las vacunas en sentido general. Perdón, porque nosotros dijimos que sí, pero el que esté en su casa no oyó la pregunta. Gracias. Gente que tiene síntomas de resfriado, aún así puede ponerse la vacuna. Si no tiene fiebre alta, ni no tiene afectación al estado general, perfectamente se puede vacunar. Bueno, pues ya usted escuchó. Bueno, están llamándonos a que nos vacunemos. Nos están llamando a vacunarnos. Los chiquitos, los menos chiquitos, los no tan chiquitos, los grandes, los más grandes, todos tenemos que vacunarnos. Doctora, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotras. Y algo muy importante, el Ministerio de Salud Pública está poniendo esta vacuna completamente gratis en todos sus centros de vacunación. Mire, a ver qué centro de vacunación usted tiene cerca y váyase a vacunar. Nos juntamos con las mañanas, si Dios quiere. Yo voy mañana.